No, 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 no. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Eh? ¿Eh? Esa está bomba, esa está bomba. ¿Cámbela ahí? No, esa está bomba, aquello. No, esa bomba, esta batalla. Vaya, hombre. Está más épica. Que está bajito. Yo, yo, yo me metan a los negros, no, yo voy a cantar y es, bro, sabán que me compran las botellas de triple H para cogerlo, ya saben que hago espiritu y a este cantón que la verdad no lo derribo. Cambio. En el peto y te vengo a ganar. ¿Qué me estás contando sobre el drag? Si tú quieres ser triple H, de verdad, yo soy el mismo, pero el que está en pre sin K. Es que no te escucho a rapear, entonces no sé qué decirte, chaval. Si lo haces más alto esta vez, pues quizá te pueda responder. X, 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 XT. Pare que te subo el agua en la cara leyenda. Sabes chico y ahora me pregunto. Qué perro y qué perra. Si hay aquí un perro, por lo menos yo, que venía a cantar y a morderte. Seguro el mordisco no te lo lleves de mi perro, si de mi gente mira cómo tuena el seco fuerte. Cambio. Mujeres ya echando tus cazolas jareles y tu familia será el código de barra. Bueno, ya las demás mujeres mi recuento se venden raro. Yo que soy un mil gotas como un esparo. Seguramente porque de buena cara esa joder contra mí, ya no tienes ningún otro estado. Y ante mí tú quedas muerto. La verdad que te reviento. Emi, de verdad que te envidio. El primer rapero que hace un raro triple tempo. Que no te enciendo. Y no puedes contra mí en mi templo. Y fácil te prendo. Y luego te digo, vete aquí compadre. ¡Tiempo! Jurado, 3, 2, 1... Black & No se lo llevan, ruido pa' Emi, coño.